En el 2010, H7, Excelencian Group, llega con un proyecto muy interesante que se llama Beauty Manager. Cuando me hablan del proyecto, su director, Eduard Mora, me parece súper interesante. Siempre he pensado que la peluquería ha sido menospreciada y pienso que es el arte más fuerte a partir de las épocas desde la historia de Cleopatra. Porque sin la belleza no habría nada, la belleza es parte fundamental del ser humano. Pienso que es la primera de las maravillas y nos la han catalogado así. Dentro de eso, vi al loco visionario que he sido yo, transportado en Eduard, que tuvo menos temor de salir adelante para sacar un proyecto como el Beauty Manager. Un Beauty Manager es sencillamente esa persona que ve los negocios hechos arte y el arte hecho negocio. Crea equipos, tiene grandes sensaciones de salir adelante, propone. Todos los días hay una idea nueva. Piensa que la cordura se alcanza después de la locura y por eso normalmente hablan del loco, Beauty Manager. Pero es un punto importante. El peluquero nunca lo han visto como lo que es tan importante que es en la sociedad contemporánea. Es muy importante que los Beauty Manager y los nuevos que vienen hagan un énfasis en redireccionar su empresa a hacer que cada una de las empresas que trabaja con ellos crezcan. Es importante. Pero para esto hay que ayudarlos. Hay que contemplar ideas no contempladas anteriormente. Hay que romper reglas y salir de los parámetros. Y nosotros pienso que es muy importante que se desencasillen y que piensen como los locos. Recuérdense que locura y cordura van de la mano. Porque si no evolucionamos a la gente que trabaja con nosotros, que es cada uno una empresa, no evolucionamos nosotros. Y eso es importante. Un Beauty Manager tiene que evolucionar. Tiene que buscar nuevas opciones en los mercados. Porque si no hay nuevas opciones en los mercados, no encontramos nada de evolución. Porque vamos a buscar siempre las mismas tres cosas que ya venimos haciendo y son, puede ser, los tres mismos errores que venimos haciendo. Hay carreras frustradas, a lo largo de mi carrera he conocido muchas carreras frustradas de mucha gente, donde no han hecho lo que han querido por falta de esa valentía de sacar esos miedos adelante. A veces hay que tirarse al abismo para saber cómo se siente el aire en la cara, pero a veces a la gente le da mucho miedo eso. Pienso que la opción de ser un Beauty Manager es una opción importante. Es recibir tu equipo, es direccionarlo, es recibir tus clientes, es direccionarlos. Sos la cabeza y líder de un equipo y como tal tienes que comportarte, educarte y tener siempre de la mano equipos como Excellentian Group que vienen y te proponen cosas nuevas, ideas nuevas. A veces suenan locas, pero recuerden que esas locuras a veces traen algo de cordura. Entonces es importante que siempre estemos capacitándonos y no solo en el área de peluquería, que rompamos ese esquema. No solo somos peluqueros, somos empresarios artistas para crear del arte un negocio.